Como héroes dentro y fuera de los bomberos, calificaron en La Vega a los tres miembros de esa institución que murieron durante un incendio ocurrido en Casa Amor el pasado miércoles. Tenemos a José Renan Rodríguez con los detalles en la historia. El mayor de los bomberos, Juan María Concepción, conocido como Junior de 53 años, el miércoles del siniestro, no estaba de servicio en el cuerpo de rescate de La Vega. Ese día venía de trabajar en el aeropuerto Cibao, donde por más de una década se desempeñó en la misma función y decidió apoyar a sus compañeros sin saber que sería su último día, junto con Olvis Farías, quien era su compañero de trabajo. Venía del aeropuerto porque él pertenecía al cuerpo de bomberos del aeropuerto del Cibao y cuando venía en camino se enteró de la situación que estaban pasando y decidió seguir derecho para allá. Y casualmente llegó junto con el otro cuerpo de bomberos de aquí de La Vega, porque mi papá era una persona desinteresada. O sea, él lo que le gustaba servir, él no estaba de turno, o sea, no tenía que, si él hubiese querido no hubiese ido a ese fuego. Isaías Concepción, hijo de Junior, expresó que en su última conversación por la radio de la institución, dijo que podía salir. Sin embargo, intentó rescatar a sus dos compañeros y allí perdió la vida. Y lo último que él dijo, que él no iba a dejar a sus bomberos porque él podía salir. Lo que pasa fue que cuando se desplomó el techo, lo aniquiló a todos, porque estaban atrapados ahí, pero él podía salir. Y intentando sacar a sus compañeros, perdió la vida. En medio del dolor, la familia Concepción narra cómo Junior vivía para servir y ayudar a los demás, resaltando que preparaba raciones alimenticias para ayudar a personas de escasos recursos, medicinas, entre otras acciones positivas. Pero ese niño, nadie puede decir tanto así. Al menos es una niña enferma, y hoy vino y le digo, su hermanita, que tenía que sacar dinero para comprarle la medicina a esa niña. No sabemos quién es, porque nada más sabía él. Ella llegaba y sacaba su carro y nos montaba. Ven, caminen para Santiago, caminen para Taipei. Mientras, la familia del sargento mayor José Luis Mojica, en medio del dolor que les embarga, resaltaron su liderazgo en la comunidad y cómo siempre estaba presto para servir a los demás. Un hombre que lo necesitaba y estaba, no tenía pinta de que fuera quien fuera. Él podía pasar por un sitio y ver haciendo algo, no había que invitarlo y lo ayudaba a todos. Resaltaron que José Luis Mojica, quien era el pilar de la familia, se ha recordado como el héroe que fue, y esperan que las autoridades les tomen en cuenta. Hay esperanza, según ellos dieron, de que nos van a ayudar, porque tuve las condiciones. Entonces, lo que se ha recibido viene, pero no es que yo estoy aferrada, porque yo no... ¿Cómo te digo? A mí no me interesa que me den nada, si no quieren, porque la tristeza no me la van a quitar. Además de declarar tres días de duelo municipal por la pérdida de los ya definidos héroes nacionales, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, anunció que tienen previsto un plan de trabajo con el presidente sobre el futuro de los bomberos. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, CDN.